Soy Karina González, fundadora desde el lado argentino de Motivadas entre Mujeres, celebrando un nuevo encuentro en este espacio divino en nuestra ciudad de Posada, acá en la Costanera, motivada entre mujeres con una propuesta hermosa de moda, tendencia y también algo de astrología y tip de cómo terminamos este año, un año que pasó volando. Así que bueno, desde nuestro último encuentro exitoso que fue en la ciudad de Encarnación el 3 de julio, hoy nos volvemos a encontrar acá en Posada. Soy asesora de Imagen y hoy estamos acá reunidas en Temple para hablar un poco de astrología, emprendimientos y tendencias con todo lo nuevo esta temporada, fibras naturales, estampas, colores, mucha moda, así que bueno, esperamos pasarla súper bien hoy. Trabajo con todo lo que son las terapias vibracionales, las terapias sonoras y bueno, hoy me sumo a este encuentro para poder ayudar a que a través de estas terapias, a través de la respiración, de la meditación, de los sonidos sanadores, podamos ir bajando un poquito los decibeles, encontrar ese silencio, ese silencio que tanta falta nos está haciendo en nuestra cabeza y en nuestro corazón.